Muy buenas tardes, estimados amigos, estamos en un nuevo streaming, esta vez con una gran invitada, que estudió medicina en la Universidad de Santiago, después hizo algunos postítulos, un magíster hizo también en la Universidad de Chile en salud pública, vamos a hablar de otros postítulos que tiene, y ha transitado por distintos cargos y no todos le tienen envidia por los cargos que le ha tocado asumir, porque han sido cargos complejos, que la han potenciado así, como una figura, como alguien que comunica cosas de sentido común en momentos muy difíciles. Y le damos la bienvenida a la ministra Carla Rubilar, gracias por estar con nosotros en este nuevo streaming republicano. A ojo, Antonio, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrada, así que que sea una conversación interesante para todos quienes nos están viendo. Bueno, nunca ha dejado ser interesante conversar con Carla Rubilar, a mí me tocó compartir contigo varios años en el Congreso, donde teníamos encuentros y desencuentros, pero siempre primó el tema del respeto, y eso yo lo valoro mucho en tu persona, que más allá de que hayamos tenido opiniones distintas, nos tocó juntos en la Comisión de Salud, no recuerdo si cansamos de estar juntos en la Comisión de Discapacidad, pero en varias comisiones pudimos compartir, y no siempre estábamos de acuerdo, pero primaba el respeto. Y eso se agradece, incluso en tu cargo de intendenta, después en tu cargo de ministra, siempre ha sido una mujer de puertas abiertas, una mujer que valora mucho el diálogo, y eso en política muchas veces se echa de menos. Y ahí comenzar preguntándote, ¿cómo llegas a la política? Porque lo más probable es que hayas tenido una infancia como todos nosotros, pero uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y en qué minuto el tema público despierta en ti? Estudiaste medicina en la Universidad de Santiago, ¿no debe haber sido un ambiente político muy favorable a las ideas que quizás en esa época ya defendía? A ver, sí, José Antonio, primero es darte las gracias por todos los años en el Congreso, porque yo aprendí mucho de ti, mucho, en la Comisión de Salud sobre todo, siempre me gustó tu capacidad de entregar argumentos, nunca fue una frase fácil ni nada por el estilo, siempre había argumentos, costaba rebatirte, no estaba de acuerdo contigo, y eso se agradece, y además conmigo fuiste muy generoso en momentos muy difíciles míos, no se me olvida nunca, y eso no se me olvida nunca tampoco, yo soy una mujer agradecida de ti, y bueno, tú sabes que por eso siempre vas a poder contar que es alguien que te aprecia y te estima y lo vas a reconocer siempre. Y dicho eso, yo llegué a la política, efectivamente estudié medicina en la Universidad de Santiago, que era mucho mi universidad, tenía una profunda vocación pública, tenía mucha área de atención primaria, mucho de cómo los médicos teníamos que dedicarnos mucho al servicio público, tenía un fuerte componente de salud pública con el doctor Mardone, restate en aquel momento, y lo cierto es que claro, estudiando medicina, a mi mamá la llaman desde la UDI para ser candidata a alcaldesa en Renca, y yo debo reconocer que desde ahí empezó un mundo que yo no conocía, que era el mundo de la política, ya terminó, le faltaron poquitos votos la primera vez para ser alcaldesa, fue concejal la primera mayoría en una comuna popular, yo había llegado chiquitita con ella porque esa fue la comuna en que ella llegó como médico, después fue subiendo muchos cargos, y ahí conocí la política, y yo me di cuenta, y tú José Antonio que fuiste diputado de San Bernardo y que conoces perfectamente los sectores populares y todo, ahí uno se da cuenta cómo uno puede con la política cambiarle la vida a la gente de verdad, que la política sí es un camino, y a mí mi mamá me enseñó eso, y yo ahí entré finalmente a la política porque me fui acercando con ella, con su participación en Renca, y tuve una oportunidad después en esas cosas de la vida de entrar a Renovación Nacional, y finalmente ellos me dan la oportunidad de ser candidata a diputada muy chica, yo tenía 28 años, y como para ser honesta hay que reconocer, mi mamá era alcaldesa de una de las comunas de mi distrito, le iba bien, la querían mucho, a Renovación Nacional no le iba tan bien en ese distrito, era un distrito mucho más UDI, y finalmente Renovación Nacional apuesta por mí, no con mucha fe para ser bien honesta, porque era difícil ganarle a la UDI en ese distrito, y yo termino ganando contra todo pronóstico, y de ahí parte una carrera política que se ha mantenido hasta el día de hoy, y que ha tenido altos y bajos, pero me ha llenado de satisfacción, de posibilidades de ayudar y de conocer gente buena, así que soy una agradecida a la política, yo creo que la política, como su nombre lo dice, efectivamente es el buen sentido de gobernar, y es un privilegio poder estar aquí, eso creo. Bueno, qué increíble, porque recuerdo esa elección, de hecho competiste contra Álvaro Cruzat, que se suponía que iba a reemplazar a Pablo Longueira, que se había cambiado de San Bernardo, que le era tango, Winnie Paine, a Renca, Conchalí y Huechuraba, claro, en esa época nos dolió esa derrota, pero bueno, las vueltas de la vida hacen que ahí tú partes una carrera política, pero antes te quería preguntar, porque tú estaba viendo que también atendiste en un SAPU y en un consultorio, que generalmente es lo que a mí me tocaba a veces debatir en las universidades, el por qué los médicos chilenos que estudiaban medicinas, se caracterizaban por su cercanía con el mundo social, cuando egresan en un porcentaje alto, no se van a la salud primaria, que es quizás donde uno puede hacer mucho por la salud preventiva de las personas. A mí me tocó una vez escuchar al ministro Mañalich, cuando decía que el tema de los crónicos se podía prevenir, si había buena educación, si había médicos dedicados, y hoy día si no fuera en parte por los médicos extranjeros que se han instalado en Chile, nuestra salud primaria estaría carente de médicos. Entonces, ¿cómo fue tu primera experiencia en un SAPU, que es como la trinchera en las comunas? Esa primera experiencia, que tú llegas egresada y dices, ah, voy a cambiar el mundo y llegas a un SAPU. ¿Qué se siente ahí cuando estás en el primer consultorio que te toca trabajar? La verdad es que la atención primaria es muy bonita, José Antonio, muy muy bonita, porque finalmente la gente llega y llega esperanzada, y yo tengo como un recuerdo entre bonito y triste al mismo tiempo, pero mira lo que te voy a contar. Me acuerdo que yo atendía en el SAPU y atendía niños, ¿ya? Si bien yo no era pediatra, en esta atención me dedicaba mucho a ver niños. Podía atender adultos y todo, pero tenía un fuerte componente de niños y el otro médico que hacía conmigo turno veía más adultos. Y yo atendía mucho a los niños y tenía unos juguetitos, unas cositas como para que se entretuvieran, cosas muy básicas y muy simples. Les hablaba por su nombre, conversaba con las mamás, con los papás, y me empezó a pasar de que me empezaron a llegar a los pacientes al SAPU, que es la atención de urgencia, no al consultorio propiedad de tal, sino que al SAPU la atención de urgencia, como los mismos niños, como hacer consultas como si fueran de control de niños sanos, no una urgencia. Y cuando yo les pregunté por qué lo hacían, José Antonio, ellos me decían una cosa que entre comillas me podría enorgullecer, pero me dio mucha pena. Me decían que era porque yo les explicaba lo que tenían los niños y les explicaba la receta del medicamento y cómo se los tenía que dar. Que yo los saludaba por su nombre y les preguntaba cómo estaban. Y a mí eso me dio mucha pena porque finalmente yo lo encontraba como lo más básico de lo básico que uno tenía que hacer. Y eso no era tan básico, no era tan común. Y finalmente un poco la carga que tiene la atención primaria de esto de ver los pacientes tan rápido, por poco tiempo, etcétera, se va perdiendo ese contacto que es fundamental. Si uno tuviera más tiempo, pudiera reconstruir bien la historia, pudiera entender qué pasa en la familia de ese paciente, ya sea adulto, niño, cómo viven. Porque esta atención de salud, José Antonio, que uno llega al consultorio o al SAPU es un pedacito así chiquitito de la salud de la gente. La salud de la gente está muy determinada por dónde vive, la calidad de la vivienda, si tiene piso o no tiene piso, agua potable, alcantarillado, cómo se alimenta, el acceso a la educación. Son un montón de otras aristas que si uno las pudiera ver mejor, la verdad tendríamos otra salud, probablemente mucho menos enfermedades crónicas, mucho menos enfermedades cardiovasculares, mucha menos violencia intrafamiliar, mucho menos intentos de suicidio. Tenemos tasas de hidratación suicida y suicidio juvenil súper alto en este país. Yo creo que tiene mucho que ver con que no somos capaces de conectar con los pacientes. Entonces, yo mi experiencia en la atención primaria me marcó mucho. Yo diría que fue de las cosas que me hizo sentido cuando entré a la política de que uno tenía que dedicarle un tiempo a las personas para hablar con ellas, ¿no? Y escucharla y conocer su historia y no pasar rápido, sacarse una foto y sería. Y yo creo que finalmente esa experiencia que yo tuve en la atención primaria me ayudó mucho en el desarrollo de la política general después. Mucho. Bueno, el reconocer a alguien por su nombre, el dedicarle tiempo, siempre ha sido bien valorado. Muchas veces uno no tiene la solución a todos los temas, pero ya el hecho de prestarle atención, de escucharlo, de recibir su inquietud, va aliviando a las personas. Y en salud debe haber algo similar, porque los padres o los que se hacen de apoderado, muchas veces van, el médico dice tres cosas, escribe una receta bastante ilegible y le dice estamos listos. Bueno, pero si yo no le explico el porqué de la situación, cómo se fue dando, el cómo esto va a ir saliendo, la persona queda angustiada igual. Y lo que tú señalas de la salud mental en Chile es un tema pendiente, no de ahora, sino que es un tema que venimos arrastrando por mucho tiempo. Se avanzó en una época mucho en lo que tú señalas de las cosas más básicas, el alcantarillado, la luz eléctrica, la pavimentación, el agua potable, pero claro, nosotros pegamos un salto en la expectativa de vida a las personas, pero a la vez vamos quedando al debe en otras situaciones que son las que tú relatas. Y dentro de lo que pude revisar también y alguna entrevista por ahí que vi, descubrí que también tenías parte de una medicina como, no sé si es medicina alternativa, pero que habías hecho unos postítulos en acupuntura y en medicina bioreguladora. Tuve que leerlo porque no es tan fácil de recordar. ¿Cómo llegas a practicar estas áreas de la medicina que cada vez van tomando más relevancia? Porque a veces los fármacos no logran lo que sí logra una de estas medicinas alternativas como la acupuntura y esta otra alternativa de, tú me decías que es un tema con minerales, que es ver en el fondo qué le hace bien y qué le hace mal a la persona. Ese interés a llegar a esas áreas que tampoco es tan evidente, porque tú hiciste un magíster en salud pública y después derivar a estas otras áreas que incluso sube por ahí que en algún minuto cuando ya alguien te solicita, tú todavía eres capaz de realizar acupuntura. Sí. Mira, José Antonio, esto tiene una historia. Yo era parlamentaria, hasta era diputada contigo, en el Congreso, y me empezó a pasar algo muy especial. Obvio, cuando uno es parlamentaria ya empieza a dejar de ejercer. Yo igual veía a los familiares, los amigos, pero un ejercicio propiamente tal, no tanto, un poco social, eso sí, atendiendo gratis, pero así como un ejercicio establecido no. Y ¿sabes lo que me empezó a pasar? Que en estas consultas de los amigos, José Antonio, me empecé a dar cuenta de que a muchos de mis amigos les empezaba a pasar de que un médico cualquiera no le venía tan bien los exámenes, no le convertaba tanto y me tocó, por ejemplo, el papá de mi secretaria del Congreso, la mamá de un gran amigo mío que trabajaba, un amigo que ya no trabajaba conmigo, pero había trabajado, no tenía diagnósticos claros de lo que le había pasado a sus familiares. Mira, quiero decirte que a esos familiares todos terminaban falleciendo después por una enfermedad, pero yo fui capaz de darme cuenta que ellos tenían algo más de lo que les estaban diciendo. Y yo que no atendía de forma constante ni permanente, ni estaba ejerciendo, sino que dedicaba al Congreso, me podía dar cuenta de que había algo más detrás. Y eso me generó una angustia muy grande porque dije ¿qué está pasando que no somos capaces los médicos, todos, de estar viendo bien qué es lo que pasa con un paciente? Y ahí descubrí la medicina china, yo hice el postítulo de medicina china en la USACH y me acuerdo también que llegué y la primera clase del doctor, Yan, él dijo que nosotros tratábamos personas y no enfermedades, José Antonio. Y eso a mí me abrió completamente el espectro. Si bien a mí me habían enseñado mucho en la medicina tradicional, uno era en la medicina tradicional por la especialidad, lo que tú decías de los centros de salud, no de atención primaria, todo el mundo quiere ser súper especialista en medicina. Yo tiraba una talla y decía como en la súper encima especialista de no sé dónde, de la neurona, de la no sé qué. Y a mí me cambiaron toda la visión desde la medicina china y la bioregulación y de la coyuntura de que finalmente uno trataba a personas, personas que tenían sentimientos, relaciones, que podían ser fracasadas, que podían tener dolores, que podían alimentarse mal, que podían hacer o no hacer deporte, que podían incluso tener problemas en el trabajo, que tenían implicancias sobre esa enfermedad. Y no era un riñón malo, una rodilla mala, un dolor de cabeza, sino que era algo un poquito más profundo. Y eso a mí me cambió mucho, mucho la forma de ver la medicina y hasta el día de hoy sigo atendiendo porque muchas veces la medicina tradicional no es capaz de responder. Y no es capaz de responder, yo creo, porque no somos capaces de entender lo que le está pasando a esa otra persona. Y la medicina china, la bioreguladora, entiende que tratamos personas. Y yo creo que si eso lo extrapoláramos a toda nuestra vida, a todo lo que hacemos, nos iría harto mejor. Tendríamos un país mucho mejor en forma de relacionarnos unos con otros, etcétera. Y yo he ido aprendiendo mucho de eso, digamos, y por eso me gusta tanto la coyuntura, la sigo ejerciendo, creo que finalmente esos dolores, por ejemplo, me ha tocado mucha gente con mucho dolor, la coyuntura funciona mucho para el dolor de todo tipo. Hay gente con mucho dolor crónico, que les dan mucho medicamento de todo tipo y no funciona. Y uno llega con la coyuntura y las personas te miran después del tratamiento y te dicen, sabe que ya no me duele. Es muy impresionante eso. Y uno va acompañándonos en el proceso, conversa, los hace meditar. Y yo creo que nosotros todavía no comprendemos la importancia de ver la persona integralmente y no solamente como un órgano enfermo. Bueno, me trae a la memoria al doctor Rosati, que era el médico de cabecera que tenía mi papá y que como éramos hartos hijos, siempre hacía atención especial y hacía visitas domiciliarias. Y él hacía eso básicamente, que era preocuparse de la persona y de la familia. Él nos iba conociendo y sabía más o menos cómo era el entorno familiar. Y eso le transmitía también a mis padres, que eran inmigrantes, una tranquilidad enorme. Y me tocó vivirlo también con mis propios hijos, con el doctor Patricio Romero, que tenía su consulta aquí en la comuna de Wynn. Un gran valor. Fue médico muy reconocido, ¿no es cierto?, en el Ezequiel González Cortés. Y él también empezaba a ver a la persona. Y de repente te decía, bueno, teníamos un hijo que tenía bajo peso. Entonces lo empezaba a mirar y le decía, a ver, pero sí, es obvio que estaba bajo peso, pero mira cómo eran los papás cuando eran chicos, mira la forma de la cabeza para aquí y para allá. Veía mucho más allá del parámetro médico específico. Y era ese médico como personal. Era tanto que de repente decían, no me lo traiga a la consulta porque aquí se va a enfermar con más bichos de los que hay, porque aquí llegan todos enfermos. Entonces si no tiene fiebre tantos días, si no tiene esto, no me lo traiga. Y con la PIA, con mi señora, muchas veces hemos conversado, esto es de la especialización, que claro, es una ventaja, pero tú vas a un médico de la rodilla y el tipo ve rodillas, no ve codo, no ve la persona que está ahí, ve la rodilla y se especializa en la rodilla, en el codo, en esto, en lo otro. Y es una súper especialización, pero se produce eso que tú dices, que se ve la enfermedad y no se ve la persona. Yo estoy de acuerdo que la medicina tiene que avanzar, pero hay un conjunto que no se puede olvidar. Así que, increíble lo que nos vas contando ahí. Así que, ya sabemos, cuando tengamos algún problema, te vamos a llamar desde aquí con la PIA, y te vamos a decir, necesitamos un tratamiento de acupuntura urgente. Yo lo voy a necesitar después de los martes de poroleo, porque ahí... Yo aprendí mucho en el Hospital El Pino, que tú conoces bien... Ah, también vi que habías tenido una pasantía por acá, que habías pasado al Hospital El Pino. Aprendí mucho ahí en ese hospital, y en ese hospital me enseñaron mucho de la relación humana, médico-paciente, y cómo era tan relevante, por ejemplo, que uno conectara. Yo me acuerdo tanto en el Hospital El Pino, de una mamá con sus niños con discapacidad, pero que los traían impecables, José Antonio. Les ponían un pañito arriba de la camilla, los traían, pero limpiecitos enteros, los cuidaban con un amor, con un cariño. Y obviamente hay uno en otras cosas, no tiene que ver con uno, tiene que ver con cómo finalmente uno puede interactuar con la mamá y la ayuda a la mamá, porque ella es la que realmente cuida, ella es la que realmente alivia, o el papá, obviamente. Que sana. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me tocaba que yo les decía, yo quiero que a mí me enseñen a preparar la mamadera para que yo le pueda enseñar al papá y a la mamá cómo prepara bien la mamadera cuando deje de dar pecho. Y a veces no nos enseñaban eso, José Antonio. Y eso era lo que esperaba la mamá y el papá cuando uno iba al centro de atención primaria, que le pudiera enseñar ciertas cosas, la importancia de la vacuna, cómo hacía la mamadera, etcétera, lo alimentaba bien. Que son las cosas que se han ido perdiendo, creo yo, que son los determinantes que tengamos los índices de obesidad que tenemos, de enfermedades crónicas, como hablábamos antes, etcétera. Así que, nada, yo tengo puras experiencias lindas en el servicio público, me enseñaron mucho y quienes me enseñaron más que nadie, fíjate, reconociendo a mis médicos, a las enfermeras, fueron las auxiliares de enfermería. Con las que más aprendí y compartí en los turnos fueron con las auxiliares de enfermería. Ellas me enseñaron muchísimo a mí mientras me formé como médico. Bueno, gran reconocimiento. Ahora ya, yéndonos a decir sí que yo soy experto en hacer mamadera, después de nueve hijos, y como yo tenía el sueño más fácil, entonces en el día la pía se encargaba y en las noches cada vez que lloraba uno de los hijos, yo partía y decía la mamadera con tal de que no se despertara la pía, para que no tuviéramos esas conversaciones largas de dos horas después de que ella se quedaba desvelada. Entonces yo para evitar el desvelo mi señora iba yo, y siempre me preocupé de hacer las mamaderas, era un experto en hacer mamaderas. Ahora vamos a la parte política. Tú tomas una decisión y nos retiramos después del mismo periodo del Congreso. ¿Por qué tú tomas la decisión de dejar el tema legislativo, de ser diputada? Porque eras una diputada, estuve viendo tus resultados electorales y siempre iban al alza. O sea, podrías haber dicho no, yo me quedo aquí, a mí también, gracias a Dios me iba bien, me podrías quedado ahí, yo tuve mis razones. ¿Cuándo tomas la decisión de decir yo no sigo en el Parlamento? A ver, a mí me pasaron varias cosas. Lo primero es que yo igual creía que tres periodos de tiempo en el Parlamento era harto. Yo era de las que creía que el límite de la reelección, muy respetuoso obviamente de quienes pensaban diferente, porque al final también hay un argumento cuando uno dice que es la gente la que decide, y es correcto. Pero yo creía que tres periodos era un periodo más que razonable para uno ir generando cierto recambio. Y claro, yo tenía algunas dudas respecto si me quedaban o no me quedaban cosas por hacer en el Parlamento. Incluso el segundo periodo pensé en retirarme, antes del tercero. Pero ahí tuve una visita de finalmente la Claudita, que era de Noma Abuso Sexual Infantil, que me pidió ayuda en esa lucha y me quedé en ese tercer periodo enfocada mucho en ese tema, en la entrevista videograbada para la no revictimización, un poco aumentar las penas, la imprescindibilidad, etcétera. Y cuando tuve ese tercer periodo yo ya sentía un poco, José Antonio, con mucho respeto por el Parlamento, porque soy muy respetuosa de la casa al final del día, fueron 12 años. Yo sentí que se estaba convirtiendo mucho en una discusión un poquito estéril, donde no necesariamente nos poníamos de acuerdo. Vi situaciones que algún parlamentario planteaba que si el del frente votaba de tal manera, él votaba en contra. Daba lo mismo lo que estuviera votando el del frente. Ese tipo de cosas a mí me fueron mucho desilusionando de lo que estaba pasando. Sentí que ya nadie escuchaba a nadie, que no importaban los argumentos, que era quien gritaba más fuerte, sacaba la cuña en la televisión. Yo sentí que no era y finalmente cuando yo noté que en el tema del Sename en particular, porque eso fue, no nos habíamos dado cuenta de que no lo habíamos hecho bien muchos gobiernos, muchos ministros, muchos directores del Sename, para haber tenido 1.331 niños entre los que estaban internos en el Sename versus los que tenían programas ambulatorios que habían fallecido en el transcurso de 10 años. No he notado cuenta de eso. También tenía que ver con estas peleas estériles. Y yo me sentí que ya no era mi lugar. Así que ahí tomé la decisión y pensaron en algún momento que era con elástico. Me preguntaron varias veces si era con elástico y la verdad es que no. Tomé la decisión y bueno, cumplí, no repostulé y creo que me abrió camino a otros ámbitos donde aprendí muchas cosas también y pasos nuevos que tenía que dar. Bueno, y ahí decir que al menos yo me sorprendí cuando te vi de flamante intendenta, porque claro, yo te veía en el área salud, muy comprometida, pero de ahí pegarse un salto a la intendencia debe haber sido un cambio radical. Yo puedo hablar de lo que conozco a los alcaldes de la zona que me tocó representar, que es Nora Cuevas, cuyo papá también trabajó en el hospital El Pino, Miguel Araya, Diego Vergara en Paine, después el alcalde José Manuel Palacios en La Reina, porque fui diputado por allá, que son personas muy cercanas. Y también con la alcaldesa de Peñalolén, ¿no es cierto? Que quizás tenemos una diferencia de opinión. Pero sí, en todos ellos, vi un reconocimiento a tu labor como intendente. Y esto no es echarte flores ni nada, sino que dijeron, mira, aquí hay una persona que, y ahora por lo que veo, ha sido igual como parlamentaria, como médico, que te interesabas en el problema y tratabas de ver la comuna más que el problema puntual. O sea, más que la enfermedad, ver a la comuna en su globalidad, más allá del alcalde que estuviera. ¿Cómo fue ese paso y llegar del Parlamento? Y que es la discusión legislativa, que es el choque frontal, algo muy ejecutivo, donde tú sí puedes ver que tu gestión, si es buena, le cambia la vida a muchas personas en corto plazo. Ese salto de lo legislativo a lo ejecutivo, ¿cómo fue? A ver, yo la verdad es que el cargo de intendente es lejos el cargo más hermoso que he tenido. Lejos, 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 lejos. Yo no aspiraba a ser intendente, y además tú lo sabes, porque yo quería ser superintendente de salud, lo conversamos en algún momento nosotros dos. Así es. Bueno, el presidente determina otra cosa, y llego a este cargo, la verdad es que me sorprende, fue de un día para otro, literal, para reconocer, es que los partidos no se pusieron de acuerdo a quien nominar como intendente de la región metropolitana, y frente a eso el presidente literalmente opta por mí, por la cercanía que yo tenía con él, y zanjar esta discusión de los partidos. Y llego a este cargo que no conocía, pero sí conocía la labor de los alcaldes. Y como yo tengo un respeto muy grande que mantengo hasta el día de hoy por la labor de los alcaldes y alcaldesas, finalmente tuvimos una muy buena relación con todos los alcaldes de la región metropolitana hasta el día de hoy, me escriben muchos de ellos, tenemos una relación muy fluida. Los alcaldes de tus distritos te quieren mucho, yo lo vi en gloria y majestad cada vez que fui a sus comunas, te quieren mucho hasta el día de hoy, te reconocen como un muy buen diputado de los distritos, muy presente. La pega, el diputado no es fácil porque estando en Valparaíso y después tratar de estar en terreno, no todos están en terreno, tú sí estabas harto. Y en ese entendido, la verdad es que esta es una pega preciosa la de intendente porque tú puedes, con recursos del gobierno regional, con los cores, con quienes me llevaba muy bien también, tenía muy buena relación con todos los cores de todos los colores políticos, uno puede llegar a lo que hablábamos antes, por ejemplo recursos para ponerle alcantarillado y agua potable a comunas que quedan a 25 minutos de la moneda. Yo hablo de las tuyas, José Antonio, porque por ejemplo me tocó un comité de vivienda, Hospital 2000, que quizás tú te acuerdas, de Paine, veintitantos años esperando, pudimos solucionar ese problema mientras yo era intendenta. O también el alcantarillado de algunas comunas, de algunos pedacitos de San Bernardo, que habían esperado una enorme cantidad de años con el consejero Bustamante, que tú conoces bien. Muchos que han ido ayudando durante muchos años y uno cuando puede ver eso, la primera piedra de unas viviendas que se han demorado mucho, la primera piedra de un hospital, un centro cultural, un centro deportivo, que la gente anhela por año. Olvídate lo que es eso, o sea, de verdad que es una emoción muy grande haber podido contribuir durante ese año y algo a poder hacer realidad sueños que venían durmiendo de hace mucho tiempo y haber podido contribuir a eso es muy bonito. Bueno, y ahí también te ha tocado quizás uno de los momentos más difíciles de tu carrera política o de tu trabajo por el servicio público, que fue el 18 de octubre, que claramente fue de una violencia inusitada y vinieron días muy complejos que incluso hicieron que tú renunciaras a la opción de ser candidata a gobernadora regional en ese momento y decidieras permanecer en el cargo de intendenta, siendo que legítimamente podrías haber dicho, mira voy a renunciar porque quiero esto otro, sin saber que después se iban a postergar las elecciones de gobernadores regionales, pero en ese momento tú dijiste yo me quedo aquí. Ese ha sido uno de los momentos en política, no en la parte familiar ni humana, en política. ¿Ha sido de los momentos más duros que te ha tocado? Sí, de todas maneras. El 18 de octubre, primero José Antonio fue algo que no vimos venir. Yo creo que hay que reconocerlo humildemente. Uno sabía de las brechas, uno sabía de las angustias, de las rabias, de las frustraciones, de la sensación de haber quedado atrás en muchas cosas, sobre todo en el ámbito de la salud, de las pensiones. Muchas veces no nos dimos cuenta que una misma persona era la que tenía problemas, por ejemplo, que no tenía trabajo, que ganaba muy poco, que tenía miedo de tener una pensión muy baja el día de mañana, que estaba en la fila para una cirugía o una atención médica, que pasaba dos horas en el transporte público de la región metropolitana o que ni siquiera tenía transporte fuera en otra región, que esa era la misma persona o la misma familia o el mismo hogar. Pensábamos que eran como problemas aislados del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, cuando en realidad había una realidad familiar detrás y no los vimos venir a pesar de que uno sentía esa rabia, esa desilusión. Y llega y llega con una violencia que de verdad, José Antonio, fue muy dura. Yo el 18 de octubre a mí me tocó llamar por teléfono para decir que los carabineros estaban sobrepasados. Yo hablé con el general Rodríguez, el general de zona, y le pregunté, general, dígame la verdad. Y la verdad es que estaban completamente superados las fuerzas policiales y por eso se decretó el estado de emergencia. Tuvimos que sacar las fuerzas militares a la calle porque el nivel de violencia que vimos fue una cosa que espero no ver nunca más en nuestro país. Es de un nivel de destrucción, de destrucción además de bienes públicos, ¿no? Que finalmente necesitaba la gente que, entre comillas, se suponía que se quería marchar, manifestar, etc. El daño al metro era algo que nadie podía entender, nadie podía comprender. Entonces, esos días fueron muy duros en la noche, las barricadas, teníamos que limpiar a las cuatro de la mañana porque no podía pasar el transporte público al día siguiente para poder recibir a las personas que necesitaban ir a trabajar. Entonces, era un círculo vicioso de daño sobre daño a la misma gente que, entre comillas, queríamos que tuviera un Chile mejor. Entonces, era muy contradictorio todo, José Antonio. Era muy duro, de mucha división, de súper poca tolerancia, se quebraron familias. En los WhatsApp que uno tenía con los amigos, que tenía incluso con los familiares, uno podía discrepar de las razones, de las causas, de lo que había que hacer. Y la gente se peleaba, se decía cosas horribles, llenos de amenazas en las redes sociales, de mucha intolerancia. Fue un ambiente muy, muy duro. Y cuando uno decía, pucha, quizá que atrás hay cosas que hay que sacar para construir un país mejor, finalmente eso se veía muy opacado por la violencia. Porque al final la violencia a José Antonio se lo come todo. Todos los noticieros, todas las radios, todo, todo siempre es violencia. Cuando hay violencia, no se discuten pensiones, no se discute cómo mejorar el salario mínimo. No queda espacio para eso. Y eso fue lo más duro, yo diría, del 18 de octubre. Bueno, y de ahí, bueno, esto fue avanzando, la violencia no sejó. Claramente yo represento un nuevo sector, o sea, no un nuevo sector, un movimiento político que tuvimos discrepancias con el mismo gobierno. De hecho, nos declaramos en oposición al camino constitucional que determinó el gobierno el día 2 de marzo. Pero a partir del 18 de marzo, o sea, un poquito antes, ¿no es cierto? Ya el 13 de marzo nosotros suspendimos actividades de reuniones comunitarias con otras personas. Pero podríamos decir que el 18 de octubre marcó un hito y el 18 de marzo marcó otro hito, que es el de la pandemia. Y ahí te toca ver una cara distinta, que ya no es la de la violencia, que genera un miedo, sino que es el miedo de las personas frente a un enemigo desconocido. Nosotros muchos vimos, ¿no es cierto?, gente angustiada por la violencia física, pero ahora vemos gente con angustia por un enemigo que no ven. Y ahí, nosotros como movimiento político también asumimos que lo importante era, si es que las autoridades daban un lineamiento claro, como sí lo hemos visto, cuando vemos autoridades juzgadas por enfrentar el tema de la mejor manera, como hemos visto, por ejemplo, al ministro Mañalich ahí juzgado, a pesar de que él también tiene temas personales de salud, que podrían decir, yo mejor me resto de esta batalla, porque puedo morir en la batalla. Y no, él está ahí, te vemos a ti, vemos al ministro de Hacienda, vemos que están todos en una línea de enfrentar este tema que va más allá de las diferencias políticas, al menos es lo que yo veo del gobierno. No lo veo en la oposición, pero mi pregunta no va para allá. Mi pregunta es, ¿cómo les llega a ustedes este tema del enemigo invisible? ¿Cómo se organizan para poder enfrentar algo que es desconocido y que en el tiempo ustedes han mostrado a nivel nacional y también a nivel mundial que el manejo ha sido muy responsable? A mí me tocó una discusión, no discusión, pero comentar contigo el tema de la cuarentena total. Tú me decías, no, no corresponde. Yo te decía, no, sí corresponde. Y en el tiempo he reconocido en todos los programas, en todos los paneles que me ha tocado, es decir, mire, yo me equivoqué. Quizás por esa misma angustia que uno sentía de que había que decretar la cuarentena total y viendo lo que estaban haciendo otros países, pero al final ustedes primó un criterio distinto que ha sido hasta ahora el criterio más razonable y que ha mostrado que se puede hacer enfrentar este enemigo de una manera distinta a la que han hecho otros gobiernos. ¿Cómo ha sido esa parte? Y ahí ya vamos a ir cerrando porque te hemos quitado harto tiempo del tema ministerial. José Antonio, mira, cuando uno enfrenta una pandemia significa que tenemos muchos países en diferentes continentes que están dando su propia batalla. Entonces, a diferencia de los aluviones, los terremotos, las tragedias que podemos haber azotado anteriormente a nuestro país, esta vez, recomilla, nos encontramos un poquito más solos. Cada país lidera su propia batalla. Entonces, esta cooperación internacional, que existe en otros casos, en esta vez no la teníamos. Y por lo tanto, aquí lo más importante es la unión interna que los países pueden tener cuando enfrentan una pandemia. Nosotros lo vivimos en el año 2009. Tú eras parlamentario como yo, de la Comisión de Salud, en la pandemia de la influenza H1N1. Nosotros ayudamos harto al gobierno de la presidenta Bachelén. En aquel entonces al ministro Erazo fuimos una oposición bien constructiva. Las diferencias las decíamos en privados. ¿Por qué? Porque la única voz que tiene que existir es la de la autoridad sanitaria para que la gente entienda hacia dónde vamos, porque cuando hay miedo, y miedo a la muerte, como es en el caso de esta pandemia, es vital que haya una sola voz. Uno tiene que escuchar muchas voces, por supuesto que sí, pero finalmente tiene que salir una sola voz. Y en ese sentido, nosotros hemos sido comandados por el presidente y en particular por el ministro Manuel, que es un hombre con una capacidad increíble, un hombre brillante, además está formado para esto, con un máster de epidemiología en Canadá. Si hay alguien que sabe de enfrentar pandemias, es él, y además se asesoró por expertos que habían ayudado en pandemias anteriores, que es el comité asesor del Minsal. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de que nuestro país tenía que sacar las mejores prácticas del resto del mundo, no copiar necesariamente lo que habían hecho los otros, sino que ver cuál era nuestra realidad. Y nos dimos cuenta de que si nosotros hacíamos estas cuarentenas estratégicas, no iba a funcionar mejor que si hacíamos una cuarentena total por varias razones. Porque si la poníamos antes de tiempo, se nos iba a incumplir en el momento que más la requeríamos. Y también porque las cuarentenas totales tienen efectos sanitarios, no solamente económicos, sociales, que ya estamos notando, ¿no es cierto?, con el desempleo y con todas las quiebras de nuestras pequeñas y medianas empresas, sino que sanitarios, salud mental, aumento de alcoholismo, violencia intrafamiliar, etc. Entonces, ¿cómo hacíamos esa justa medida para ir controlando el virus, pero a la vez también pensando de que las personas son más que solamente el miedo o la salud entendida como la atención médica? Y ahí nos fuimos preparando en la red asistencial, en el testeo masivo, etc. Y hemos ido dentro de todo logrando no saturar el sistema público y privado de salud, que es la gran medida que tenemos que lograr. Porque no nos podemos enfermar todos, José Antonio, porque sabemos que nuestro sistema no responde si todos necesitamos una cama crítica o un ventilador. Y eso es lo que hemos ido logrando a poquito y estamos tratando de, ojalá, resistir lo más que podamos en este sistema de cuarentenas alternativas para enfrentar lo que viene ahora, que es el invierno, donde llegan otros virus, donde llegan otras complicaciones, donde además el virus se está instalando en comunas más populares, no es lo mismo el sector oriente que cuando empieza el virus en Puente Alto, o en un sector rural más pobre de Araucanía, ¿no es cierto? Y en ese sentido tenemos que irnos preparando y cambiando las estrategias para ir respondiendo de buena manera. Esperamos que nos vaya lo mejor posible y esperamos que todos quieran que nos vaya bien, porque como dijo la oposición de Portugal, le deseamos coraje, nervios de acero y mucha suerte, porque su suerte es nuestra suerte, le dijo la oposición en Portugal al gobierno. Finalmente eso es, si al gobierno le va bien y tenemos la menor cantidad de fallecidos posible, que es lo que todos queremos, finalmente ganamos todo y eso ojalá que es lo que se entienda de forma transversal. Y por eso agradecemos el apoyo que hemos recibido de ustedes, de verdad que se valora muchísimo, porque al final de día va a haber otros tiempos para discrepar, pero en esto la única ideología es salvar vidas, no hay otra. Bueno, yo me quedo con ese mensaje final de que lo más importante es salvar vidas y de que necesitamos unidad, cuando además las autoridades en este caso han demostrado que lo han hecho bien, porque a mi juicio en las pandemias aparece lo mejor y lo peor de las personas. Y decir que en algunos ha aparecido lo peor, ha aparecido el cuestionamiento permanente, el buscar siempre el error, que puede ser de una cifra, de que no llegó el famoso ventilador, pero que tampoco se puede informar todos los recorridos que están haciendo, porque como tú dices, todos están en el mismo problema. Y si alguien se entera de que vienen, no sé, 500 ventiladores, bueno, podrían requisar incluso el avión y diciendo, bueno, después nos arreglamos de las peleas internacionales, nos vamos a un juicio internacional y ahí vemos si te debo o no te debo plata, pero ahora los coestiladores se quedan acá. Bueno, esas cosas ocurren y la oposición, una parte de la oposición no ha sido capaz de entenderlo. Y también, a mi juicio, ya ahora lo han ido entendiendo, pero un grupo de alcaldes se sentían con la misión de cada día hacer cosas distintas, más allá de lo que planteaba la autoridad. Y eso, paso a paso, se ha ido entendiendo de que ha sido exitosa la política pública llevada adelante por el gobierno y se han ido sumando. Yo espero que eso siga ocurriendo, darle las gracias por el esfuerzo que hacen, por el sacrificio que han hecho, la valentía que han tenido de enfrentar las encuestas o los enemigos políticos que aparecen de repente. Se valora y espero que la ciudadanía también valore todo el esfuerzo que ustedes están haciendo. Así que, una vez más, ministra, muchas gracias por compartir y poder conocer una parte distinta frente a toda la adversidad. La gente muchas veces dice, estoy cansado de que me hablen de cifras, de la solución perfecta, de esto, lo otro. Esto también invita a las personas a ir un poquito más allá y conocer ese lado no tan político que pueden tener un ministro con tanta exposición como la que tienes tú. Así que, una vez más, un abrazo y muchas, muchas gracias por este tiempo. No, José Antonio, muchas gracias y una última reflexión. Yo creo que estos tiempos duros en que nos hemos alejado de nuestros seres queridos, que no podemos abrazarnos, que no podemos darnos besos, nos ha hecho valorar lo que teníamos. Yo creo que extrañamos muchas cosas simples, que a veces no las valoramos tanto y ojalá que eso significa que cuando termine esta pandemia, que nos queda un rato, nos queda un rato largo, finalmente valoremos esa relación cara a cara, esa conversación, esas cosas que se habían ido perdiendo de la calidad humana. Sería bueno que rescatemos eso. Yo creo que podemos salir bien parados, no solamente del tema sanitario, que es vital, obviamente, estamos hablando de vida, pero también ojalá de la calidad humana. Ojalá que eso también mezclare mucho después de esto. Haremos lo posible. Un abrazo y muchas, muchas gracias, Ministro. Gracias. Cuídate mucho. Gracias.